Voy a jugarme un albor Con una baraja de oro Que si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Es que yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a jugar No, ya después de perdido Quieras volver a apostar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no lees que en el miedo? Se espera todo a su radio Y aparece un caballero Disculpe mi buen amigo Es que yo llegué primero Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' sembrar la flor de mayo Perdóneme rey de copa Es que yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no lees que en el miedo? Esperando a su carioro Se aparece un caballero Disculpe mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Gracias!